Los niños triquis, basquetbolistas oaxaqueños que han obtenido reconocimiento internacional visitarán Michoacán para participar en un cuadrangular infantil de baloncesto los días 7, 8 y 9 de febrero en el Auditorio Municipal de Ciudad Hidalgo. El evento empieza el día 7, 8 y 9, desde las 5 de la tarde va a haber partidos donde preliminar los niños machiquitos. La cita será en el Auditorio Municipal de Ciudad Hidalgo y la entrada tendrá un costo de 50 pesos, un bono para los tres días de actividades ya que los invitados, los niños triquis, no están solicitando más que el apoyo con el transporte, según comentó José Antonio Marín, coordinador del deporte del municipio. La capacidad que tiene el Auditorio Municipal de Ciudad Hidalgo es alrededor de 1.900 personas. Esperamos una fluncia de visitantes también de los estados vecinos, que son Estado de México, Estado de Guanajuato. Han confirmado por ahí presencia de compañeros de diferentes ciudades como son Celaya, como es León, como es Morelia, como es Uruguapa, como es Itacuaro. La llegada de los pequeños jugadores tiene como finalidad fomentar el deporte en los menores del municipio anfitrión, todo tras la solicitud de su presidente municipal. Él ha sido una de las personas que ha participado y ha sido un jugador futbolísticamente rato en el fútbol, entonces a él le ha interesado mucho el deporte y nos recomendó que nos encargáramos los niños triquis para comentar a los niños y alejarnos de los vicios y que tengan algo en qué distraerse a los niños porque toda la vida, como sabemos, ahorita ya nomás les saludaron y ahorita... Con la afluencia de cerca de 5.000 personas en el fin de semana, lo que calcularon se refleje en una ocupación hotelera al 100%. Las autoridades esperan acaparar la atención de chicos y grandes quienes dejen una derrama económica de 200.000 pesos. Informaron que la final se realizará el día domingo entre las 12 horas y 1 de la tarde. Aparte de que se incentiva a todos los niños de la población, también se ve como algo positivo para el municipio porque hasta el día de hoy se ha tenido muy buena respuesta en la venta de boletos de gente que está hablando de otros municipios. Nosotros tenemos contemplado este fin de semana que va a haber este evento, casi sí tenemos ocupación al 100% de todos los hoteles y con eso... Los originarios de Oaxaca y quienes sorprendieron al mundo entero en 2013, cuando después de su viaje a Argentina para el cuarto festival mundial de mini baloncesto, en el cual acapararon las miradas por jugar descalzos, han logrado cosechar distintos éxitos como la posibilidad de compartir la cancha con los jugadores de la NBA en los Estados Unidos. Con información de Felipe Bárcenas, informa, Quasar TV.